La Secretaría de Comunicaciones y Transportes Local analiza incrementar tarifas de taxi a través de un estudio de factibilidad que se realizará a lo largo del segundo semestre del año, por lo que el ajuste se definirá hasta el 2014. El titular de la dependencia, José Antonio de la Vega Asmitia, reveló que debido a las presiones del gremio del volante provocado por el incremento mensual de la gasolina y los insumos, la SCT se ha visto obligada a realizar un diagnóstico de factibilidad. Recordó que desde el 2010 no se ha realizado un ajuste a la tarifa, por lo que reconoció que es momento de analizar el escenario bajo lupa a fin de que no salga perjudicado ni el sector ni los usuarios. De la Vega Asmitia dejó en claro que al menos para este año no se prevé ninguna autorización de aumento de tarifas para el transporte público, por lo que de presentarse irregularidades de este tipo, instó a la ciudadanía a denunciarlo ante las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El funcionario estatal reconoció que diariamente se aplican multas a los taxistas que han violentado la ley de transporte por inflar las cuotas de servicio, cuyas sanciones se aplican a discreción de la dependencia donde la máxima sanción es de hasta 500 salarios mínimos. Asimismo, el responsable de transporte en el estado informó que se ha rechazado la propuesta de la Unión de Taxis Amarillos del municipio de Centro en el sentido de aplicar una tarifa mixta de 20 pesos para el usuario que tome el servicio colectivo en calles y avenidas y 25 pesos para los taxis de sitio. Con información de Alicia Mateos para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.